Estamos mejor que en España, pero seguimos mal. Es la radiografía de la economía gallega según el BBVA. El informe anual de la entidad calcula que la comunidad cerrará el 2013 con una caída del PIB del 0,8%. Según el estudio, Galicia sufre menos la caída del consumo interno, pero la comunidad es más débil en el terreno de las exportaciones. En 2013 va a ser de nuevo el año, al igual que en España, va a ser el año en el que la economía gallega toque fondo y ya en 2014 el año de la recuperación. Galicia y España seguirán destruyendo empleo en 2013. La tasa de paro en la comunidad podría rozar el 22%, 5 puntos menos que las previsiones del BBVA para España. A nivel nacional el paro llegaría al 27%, la misma cifra que prevé Europa. En 2014 se podría crear empleo. Con un crecimiento del 1,2% como el que prevemos para Galicia el próximo año, la tasa de paro puede empezar a disminuir ya en 2014. La estabilización de los mercados es básica. Para los expertos las peores turbulencias ya han pasado y ni siquiera el rescate de Chipre tendría por qué afectar a España. El riesgo de contagio es bastante limitado. El informe dedica una parte al sector pesquero gallego. Los analistas creen que hay oportunidades de negocio, pero que las empresas del sector deberían invertir en I+, D+, I y aumentar su tamaño.